Según están comentando medios internacionales, las FDI de Israel recientemente han lanzado un ataque contra una zona económica de Beirut que el país hebreo relaciona con las actividades financieras del grupo chií Hezbollah. Además, la información que procede de medios orientales dice que Israel ha lanzado bombardeos contra diversas regiones de Líbano y atacó objetivos cerca de una zona residencial de un aeropuerto capitalino. Ojo porque en paralelo a la misión de paz de la ONU en Beirut ha dicho recientemente que ha vuelto a ser blanco del ejército israelí. Por otra parte, se establece por parte de las autoridades en Gaza. Las maniobras de Israel han dejado como resultado más de 80 personas sin vida tras una acción aérea por parte de las fuerzas de defensa de Israel que atacaron la zona norte del enclave. La noche de este domingo se han reportado ataques perpetrados por las fuerzas israelíes contra una zona cercana al aeropuerto. Según una fuente de seguridad ibanesa citada por The Times of Israel, que habló bajo la condición de aeronimato, dos ataques alcanzaron objetivos en los alrededores de la terminal aérea mientras Israel bombardeaba zonas cercanas a los suburbios del sur de la capital de Líbano. La agencia oficial de noticia nacional ibanesa informó que el número total de redadas israelíes llegaron a 11. Además, la prensa local reportó que los ataques de Israel en Dajiller, en un suburbio del sur de Beirut, alcanzaron un edificio residencial ubicado en una zona de una mezquita y un hospital. Entre otras informaciones, se tiene conocimiento por parte de los medios libaneses y algunos medios independientes sobre un revés que habría sufrido en la última jornada de las fuerzas de defensa de Israel. Un comandante de la Brigada 401 de Israel habría sido eliminado por un grupo por Hamas en el enclave palestino. Es el comandante Exan Daxa, donde también resultaron heridos varios compañeros militares de la FDI en la zona de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. Los lesionados en esta acción que fue producida por la explosión de un dispositivo que destrozó un tanque israelí en la zona de batallas, en la zona mencionada, repito, en Jabalia, norte de la Franja de Gaza. A la hora que estamos grabando el video, el ejército de Israel estaba reconociendo la eliminación del alto mando militar Exan Daxa. Al menos siete militares israelíes, entre ellos el comandante, como lo decimos, de la 401, fue eliminado durante el enfrentamiento en Gaza y el Líbano. El ejército de Israel confirma este domingo el deceso de cuatro de sus oficiales durante los combates con la resistencia palestina en el norte de la Franja de Gaza. Mediante un comunicado, el ejército anunció que el comandante de la 401, brigada blindada coronel Exan Daxa, ha sucumbido luego de que su tanque y otro carro de combate fueran alcanzados por artefactos explosivos durante los combates en el campo de Jabalia, en el norte del enclave palestino, según ha informado The Times of Israel. Israel. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que los altos mandos del grupo Isbola hoy han dicho lo siguiente, amigos. Han confirmado que han atacado la base de Israel de Tirharmen al sur de Haifa. Todo, al parecer, con una salva de misiles cualitativos, sin mencionar el tipo de misiles que habrían utilizado para una misión contra el país hebreo, para cumplir la promesa de llevar a Haifa o convertirla como una nueva metula. Es lo que están hablando expertos sobre el tema. Y ojo, amigos, a esta información. El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá en la noche de este domingo para discutir la respuesta a Irán en represalia por su ataque con misiles a principios de este mes, informó un funcionario israelí a The Times of Israel, que es la fuente donde estamos sacando esta información. Por otro lado, en la reunión se pondrá sobre la mesa el lanzamiento este sábado de un dron desde Líbano contra la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la localidad de Cesárea. El mandatario de Netanyahu acusó al movimiento chiíta Isbola de intentar eliminarlo a él y a su esposa. Las oportunidades de avanzar en el acuerdo de rehenes será otro de los temas a tratar, añadió la fuente a uno de los canales israelíes. Vamos a ver qué están diciendo desde el país persa. Irán Arabic está citando a fuentes militares. Dice que la República Islámica de Irán es capaz de lanzar 7000 misiles a Israel y esto asegura que sería diarios los misiles que podrían lanzar en esta cantidad a Israel, asegura el portal. De otro lado, los comandantes iraníes ya han decidido los objetivos para un ataque de represalia en caso de agresión israelí, declaró el ex ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seye Abbas Araxi, citado por Press TV. Voy a citar qué es lo que está diciendo el funcionario persa. Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora. Cualquier ataque contra Irán significaría cruzar su línea roja. No lo dejaremos sin respuesta. Se hará la respuesta necesaria a cualquier ataque contra las instalaciones nucleares iraníes o una incursión similar, afirmó. Ahora hemos identificado todos nuestros objetivos allí en Israel. Se llevará a cabo un ataque similar contra ellos, añadió el ministro. Además, criticó la actuación de Estados Unidos, afirmando que sin su apoyo Israel no habría podido luchar el Líbano y la Franja de Gaza. Si los estadounidenses tuvieran una verdadera voluntad política, podrían detener los ataques y frenar a Israel, concluyó. Araxi destacó que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para una respuesta inmediata a cualquier acción militar de Israel. La medida surge en respuesta a las crecientes tensiones entre los dos países en medio de las amenazas a ataques a las instalaciones nucleares de Irán. El ministro iraní también criticó, argumentando que Estados Unidos sin su apoyo no podría llevar a cabo Israel las operaciones en regiones como la Franja de Gaza y el Líbano. Esto fue lo que dijo el funcionario en las últimas horas. Washington desempeña un papel clave en el conflicto, proporcionando asistencia a Israel. Araxi también señaló que si estaña una guerra en la región como renovado vigor, Estados Unidos inevitablemente se vería arrastrado a ella. Lo que Terán no quiere es lo que ha dicho en las últimas horas el funcionario del gobierno persa. Es todo por el momento, seguiremos informándoles a todos ustedes desde Noticias de Última Hora, lo que está aconteciendo a nivel internacional.